Bueno, Aquiles Correa también retira sus aspiraciones. Voy a venir aquí, señor director. Me criticaron cuando yo hablé de eso. Yo tenía un invitado aquí, un candidato a síndico del PLD. Dijo que soy una expresión de la diversidad. Le digo, yo soy una expresión de la desesperación y de la vulgarización de la política. Y de que en la política, para el populismo del momento, ustedes podían querer atraer a quien le diera la gana, aunque fuese un payaso. Yo decía, dentro de poco, ustedes van a agarrar y van a... Yo ponía ejemplo de San Francisco de Macorís, que es donde está la figura folclórica, alguna fallecida de ella. De las que quedan vivas, no sé a cuál se llamarán. Estarían llamando después para que aspirara a diputados, pues a Mongo, a Juana la Pitarra, a Amarola, a Luis Robó, que en paz descanse. Y así. Y seguir en este ambiente de convertir este país en un circo. Y ese folclor de la política, convertirlo en un zoológico. Entendió parte de la crítica que nosotros hicimos aquí. Se ofendieron algunos cuando yo lo dije. Dije, no, yo mantengo lo que entiendo. Que es correcto. Es una muestra de buscando el populismo y buscando votos, pero usted no puede estar ahí. Porque Roberto Salcedo vaya a aspirar a la senaduría, le hace falta a la sindicatura, porque no está en los medios, el que está en su hijo ya, Robertico, pues no puede estar llevando a todos los canchanchanes que hacen el papel de comediante y de payaso en el programa de su hijo. No podemos llegar a ese nivel. No se supone que nosotros debemos buscar los mejores hombres para que nos representen, que sepan a los que van. Si yo fuera presidente de la república, estableciera, para usted ser candidato a senador, a diputado, usted va a legislar. Lo primero que usted tiene que ser licenciado o doctor en Derecho en Ciencias Políticas y tener una especialidad en el área. Para que una persona preparada, que haya escalado, vaya ahí. Por eso la crisis ha relajado todo en este país. Como yo le decía, que me criticaban, pues el narizón este de Aquiles Correa, no lo estoy diciendo de manera despectiva para que no vayan a pensar que yo estoy... Pero ese es el término que él mismo usa para bromear con su propia figura y que le ha resultado en el mundo de la comedia, del espectáculo. Nosotros no podemos descender ahí. Retira también sus aspiraciones a diputado por el PLD. A raíz de todas estas críticas encabezadas por un servidor de un mil de rincón de un pueblo. Pero que este espacio ya tiene trascendencia nacional, y yo le decía a ustedes que estaremos en dos medios. A través de las redes sociales, a nivel radial, y uno de esos niveles radiales, pues, se va a escuchar en el país. Esto se va a llamar, tocando el fondo, revistas, radio, televisión y periódico. Vamos a comenzar a escribir porque hay que despertar la conciencia de este pueblo, de nuestros jóvenes que están en el aire. Pareciera que un grupo se perdió cuando dio el primer paso, en el 69, el Neil Armstrong y el Unisor. Están en la luna, en órbita, en la luna. Si nosotros queremos cambiar esto, buscando nuestros mejores intereses, nuestros mejores jóvenes. Miren, dice él que meditó con su familia, y que aunque sus intenciones eran buenas, a él lo llamaron, y queda muy bien valorado en su sector, en Villa Consuelo, para ocupar ese cargo político. Él dijo que, he vivido una presión a la que yo no estaba acostumbrado, y por la paz de mi familia lo hice. Usted no sabe que no iba para ninguna parte. Y de hacer el payaso, usted sigue siendo comediante y no va a ser ridículo. Porque el otro que retiró, ¿verdad? Después que apareció un video de él, junto con Cristian Casablanca, ¿cómo se llama? Ese es el que... El estafador que da números y cosas por el estilo, por ahí, que no se lo saca nadie, y que es un timador público. El numerólogo dice, bueno, unas cuantas cosas. Esta modernidad que estamos viviendo, el numerólogo, el cienzólogo. Dentro de poco, con el problema de la libertad de género, que yo le presentaba a ustedes, como profesor de letra, que fui durante 15 años, con maestría en lingüística, un humilde servidor. Yo le decía, iba a experimentar lenguaje con esta teoría de la liberación femenina, y que no debiésemos llamarle ideología de género, debiésemos llamarle política de género, porque una minoría quiere imponer sus gustos a la mayoría. Cosa que ya yo he tratado. El respeto que nosotros debemos tener a cada quien en su vida individual. Usted con su vida a nivel particular puede hacer lo que le dé la gana. Pero las minorías no pueden imponerse a las mayorías. Yo estaba observando hoy, en el continente europeo y americano, no constituyen el grupo GLTV, o como ustedes quieran llamar, y ahí ni recuerdo cómo es. Yo lo que sé es que es el grupo gay, lésbico, transexual, bisexual. Y ahora se inventaron otra cosa. Buscando acomodarlo. Porque ya el hombre no nace hombre o mujer. O sea, masculino y femenino. Ahora hay intergénero. Reguero de disparate. Yo le decía, entonces, nosotros no podemos llegar a ese nivel. Y sacaron un video de este, pero yo traté ese tema, no voy a seguir ahí, porque yo tengo amigos de ese segmento, y no quiero que entiendan que yo discrimino a nadie. Y lo grabaron a él con, sin camisa y cosas, hablando de su proyecto. Como diputado, me estoy refiriendo al que, una página que sigue mucho a los muchachos, a nivel digital, a los foques. Escuchen ustedes los nombres. ¿De dónde vienen? Es un anglicismo. Fuck you. Busquen lo que significa. A los foques. El que lo dirige es... Uno no se puede, ni siquiera... ¿Cómo que se llama? Santiago Matías. ¿Salcedo? Santiago Matías. Santiago Matías. Bueno. El primero es que ese que dije, que fue el que más critiqué, le dio un cerebro sin nada. Santiago Matías. Ahí no hay nada en ese cerebro. Yo estaba observando lo que se sucede. Todo es vulgaridad, obscenidad, un reguero de idioteses, que van a los jóvenes de hoy día. Por eso estamos generando una sociedad de idiotas. Tenemos un mundo que está marchando mal por eso. Todos vienen aquí a buscarlo. Nadie se molesta en leer un libro. Yo tengo 26 años, y los medios, y los 26 años que tengo en los medios, traigo un libro a la semana de mi biblioteca personal. Recuerdo que el primer regalo que me hizo mi padre a los 8 años fue un libro. Como ahora lo recuerdo, el lazarello de Tormes. Después me hizo llegar el Quijote. Sueño de una noche de verano. Otelo, Romero y Julieta. Y comencé a leer. Tenemos una vasta biblioteca. Pero como papá Google lo resuelve todo, a mis estudiantes le ponían trabajo. Le digo, vengan acá jóvenes, siéntense aquí. Ustedes ni siquiera entienden la capacidad de cambiar la introducción y la conclusión de un trabajo. Y tenemos aquí 20 jóvenes con el mismo trabajo que lo copipastearon. Como hizo un senador con una serie de citas que hizo ahí, que lo hice quedar aquí en ridículo. Le digo, se nota que usted no leyó ninguna de las citas que le dieron a usted a leer. Porque no leen hoy en día. Y por eso tenemos una sociedad idiota. Fácilmente manejables y manipulables. Y ya ustedes saben, los analfabetos con el bonoluz, el bonogal, la tarjeta de solidaridad y el saco de papa tradicional. ¿Ustedes saben de qué le ven la cara? De muertos de hambre. Y por eso ese reguero de patanes que aspira, lo peor de nuestra sociedad, no está en el Congreso, en los ayuntamientos, y nos representa en los diferentes ministerios, tenemos un país que va involucionando con un fenómeno de la criminalidad en crecimiento total. Ese fue el primero que renunció. El primero que renunció. Yo voy al segundo. Yo espero que el otro también desista. Que no recuerdo cómo que se llama el otro. Yo decía ahorita Canqui, va a decir la asociación de payasos, me liberé de la condena a pirar a diputados, va a representarse en todos los payasos.